Mi gente bonita, yo soy Karim León. Aquí andamos en la ciudad de Arlington, Texas, porque venimos con nuestros amigos de AT&T, que han estado apoyando esta gran gira de Boca Chueca Tour gracias a toda la gente de AT&T. Y, sobre todo, que apoyan a la gran selección mexicana, que nos toca hoy, esta noche, verlos en un partido muy importante y conectando con nuestra gente, que sabemos que para nosotros, los mexicanos, creo que la música, el deporte, el fútbol, forman una parte muy importante de nuestra herencia. Muy bien, estamos acá en el AT&T Stadium, bien felices porque vamos a ver a la selección mexicana ganar esta noche. Así que, ¡que viva México! ¿Qué más pueden pedir? No me quiero imaginar con lo que sienten estos locos al tener tanta responsabilidad en el lomo de dejar ganar la selección. Esto es increíble. Muchas gracias a la gente AT&T por hacer este sueño también posible y por seguir conectando gente. Gracias. Mi gente bonita, ha sido una noche espectacular, una noche mágica. Nos vemos. Tenemos que seguir trabajando en este Boca Chocatour. Juga, mi gente. Gracias. 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 Gracias.